La esposa del marqués de Griñón desvela que firmó un acuerdo prematrimonial, El País. Desde que se hizo pública la relación de Carlos Falcó con Esther Doña esta siempre ha estado en el punto de mira. El matrimonio, sin embargo, ha desmentido cualquier cosa que pusiera en cuestión su unión y las grietas familiares que podría haber provocado. Pero la ausencia de los hijos del marqués de Griñón en su boda a excepción de Duarte hizo que las noticias sobre las desaveniencias aumentaran. Esta semana Esther Doña, que está encantada de ser portada de revistas, se asoma a la revista Hola, para dar explicaciones. Carlos Falcó, que siempre ha rehuido la exposición pública a salvo cuando se ha tratado de hablar de su actividad empresarial, ha cambiado de registro desde que está con Doña. Ha aumentado su presencia en la vida social y comparte con ella portadas de revistas, aunque en este último reportaje aparece ella sola, en lo que podría interpretarse como un movimiento de la nueva marquesa por dejar las cosas claras e intentar ganarse el favor popular y familiar.